¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están aquí en este nuevo video para el canal? Y en este video estoy feliz porque me tomó un huevo y la mitad del otro va a hacer este gameplay del nuevo video. Así que no grabé con mi cara porque está super mamadísimo esta madre de cómo grabar así junto con tu cara. Así que no pude. Después cuando ya tenga mi computadora chida ya podré grabar con mi cara. Pero por el momento el gameplay así se va a ver sin mi cara. O sea no va a estar mal. No está mal, nada más no voy a salir yo. No va a salir esta fea cara que me cargo. Así que bueno, espero que disfruten del video y sin nada más que decir, empecemos con el gameplay. ¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están aquí en este nuevo video para el canal? Y en este video les vengo enseñando lo que podría ser el nuevo juego que acaba de ser llamado Fall Guys. Y como pueden ver aquí tengo mi personaje que tiene su traje de lobito que soy un furro amigo. ¡Soy un furro a la verga! ¡Soy un furro! ¡Me van a hacer bullying! Y bueno aquí tenemos aquí nuestro trajecito. Le pusimos este colorcito azulito porque me gusta. Pero creo que tal vez no, si le queda chingo en este hueá. Al chile sí, no, sí o no mi compa, sí o no. Y ya ok, a ver vamos a salirnos de aquí. Aquí veo que ahorita que me puse a jugar unas cuantas partiditas y vi que teníamos unos bailecitos. Que no sé cómo hacerlos la verdad, no sé cómo se hacen. Así que bueno aquí tenemos esto y la celebración es esta. Que no creo que la vaya a sacar ahorita porque somos malísimos y no sé cómo jugar esto al chile. Y bueno vamos a ver aquí qué es esto. No sé qué sea esto. Y aquí vemos la tienda. Tenemos esta cosa, esta, esta y no tengo estas, no sé qué son estas más. ¡Me estoy cayendo wey! ¡Me estoy cayendo a la verga! Amigos ya estamos en la partida y dice cómo jugar, navegar por los obstáculos y correr hasta llegar a la línea de la meta supongo. Porque no sé inglés amigos, no sé inglés. Hola a verga, mira. Aquí veo un globi. Este mapa no lo había visto antes amigos. Esto es nuevo para mí. Ahora, ah mira. Este somos nosotros wey, somos nosotros. ¡Corre! ¡Corre! No mires atrás. ¡Ah! A ver. ¡Ah la madre! ¡No! ¿Qué haces? ¡Ah la verga! ¡La verga! ¡No! ¡No! ¡Qué hago! ¡Ah! ¡Concha de tu madre! ¡Ah! ¡Salta! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver salta otra vez. ¡No! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¿Por qué te mueres? A ver. Vamos a intentar. ¡Ah! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, salte! Ahí está. Llegamos ahora. Sigue corriendo, sigue. Te voy a agarrar la nalga amigo, te voy a agarrar la nalga. Te voy a agarrar la nalga No Te voy a agarrar la nalga Sáquese Muy bien Llegamos, llegamos, llegamos Te agarro la nalga, órale No le puedo agarrar la nalga, amigos A ver, no te mueras No, no Ay, wey Corre, 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 corre A la madre, ahí está Somos Ariata, sí o no, compadre Ah, ah, muy bien, muy bien Corre, 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 corre Vamos, vamos, llega, 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 rápido, rápido Rápido, wey Corre, wey, corre A la madre, ¿qué fue eso? No, 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 vamos a perder No, 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 no No, pero no La primera vez que jugamos y ya perdimos No, amigo Soy malísimo, amigos, soy malísimo No puede ser, aquí estamos nosotros Ah, conchito madre Conchito madre Perdimos, amigos, perdimos Vamos a salir No Yo me quería salir Yo me quería salir Muy bien Muy bien, amigos Como pueden ver, perdimos Porque somos malísimos Y bueno No hay pelo, amigos No hay pelo la que sigue A ver, vamos a jugar otra vez Vamos a irnos a una partida Y vamos a Muy bien Aquí dice que vamos a jugar Para jugar Navegar por los No manches, wey No, no Ayuda, ayuda Me voy a morir Ayuda, ayuda, ayuda Vamos a ver Qué nos depara El futuro, mis panas A ver, ¿dónde estoy? Conchito madre Aquí estoy Mira, mira Aquí hay más lobito Ah, un guato igual que yo A ver, te voy a agarrar Quítasela A ver, quítase Ah, te agarro Te agarro y te quito Ah Te agarro Te agarro a ti también Te agarro Quítate de aquí Quítate Ah A ver Ah, ya sé, ya sé Conchito madre No Ah Ah, no, no, no No, no, no No, no, no Estoy muriendo Ah No, no Salta 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 No Ah, corre No, 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 no No puede ser No, no No puede ser Ah Salta Salta Y salta Ahí está Lo logramos, lo logramos Corre, 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 corre No, no Así no es Así no es Es así No, así Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah La madre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre No me agarre la narga Mi pana No me agarre la narga Ah Ah, ah Lo logramos, lo logramos Cuando quedan Muy bien Sí se puede, amigo Sí se puede, sí se puede Uy Corre, corre Sigue corriendo No, no, no ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes? Va, pera, pera, pera Ah No, no Puede ser No, no, no No, no No, no, no No, no, no Salta No Ahí está Ahí está Llegamos Llegamos No, no, no No, no, no Agárrate Agárrate Ya, coche Esto va Muy bien, muy bien Sí se puede, sí se puede Sí se puede, sí se puede Sí se puede, sí se puede Muy bien, muy bien Llegamos, amigos Llegamos Llegamos ¿Cómo? ¿Cómo hago un gesto? Ah Muy bien, amigos Esta vez sí lo hicimos Mis pana A ver, este pana Está llegando Oh, yo quiero ese traje Quiero ser un dino Quiero ser un viejo Lesbiano Mis pana Mira a este vato Tiene su faldita Del lojete STB Nunca supe Cómo se escribe Y va a llegar Corre a mi pana Tú puedes Tú puedes Mi pana Mira, esos están Abrazando Muy bien Lo logramos Hemos ganado Y ahora Veamos ¿Qué ocurre? A huevos Ovos La riata ¿Sí o no? Oh, mira Una paloma Yo quiero Oh, yo quiero Ese traje de cactus ¿Cómo se consigue Ese traje de cactus? Yo lo quiero, amigos Y la siguiente es ¿Cuál es la siguiente? Mis panas ¿Cuál es la siguiente? Oh Un huevo Vamos a tener Que usar Un huevo A ver A ver A ver A ver Guadamadre No, mis panas Tengo que agarrar huevos Somos pollos, amigos Somos pollos Corre Mi huevo Mi huevo Mi huevo Mío, mío, mío ¿Cómo se agarran? ¿Cómo los agarro? ¿Cómo los agarro? ¿Cómo los agarro? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, ya tengo uno Ya tengo uno No, me lo quitaron No, aquí, aquí No, 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 no No, amigo No, no Huevo Ah Huevo Ahí está Ahí está Lo metí, lo metí, lo metí A ver Si lo metí A ver Ahí está, ahí está Ahora Vamos por otro Vamos por otro Ah, nos están No Chingada madre A ver Ah, nos quitaron huevos A ver Necesitamos más huevos, amigos Vamos a robar huevos Porque somos ladrones Y nos encanta robar A ver Yo quiero un huevo Me lo llevo Mío Mi huevo Dije que mi huevo Mío, dije Mío Mío Ahí está Corre, corre, corre Salte de aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Al carajo Tenme mis huevos Son míos Son mis huevos No me toquen los huevos Porque son míos Ah, chinga tu madre Güey Chinga tu madre A ver Corre, salta No Te callo Ah Ah, ¿por qué te callas, güey? Ah No Amigo, no Suéltame la verga A ver A ver Ahora sí Ahora sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, amigos No necesito huevos Y no puedo sacarlos De aquí ¿Acaso no se puede? ¿O qué onda? A ver ¿No se puede robar huevos? ¿O qué onda? A ver Necesito más huevos A ver Por aquí hay uno Por aquí hay uno A ver Tiene que haber huevos Por aquí ¿A quién le puedo sacar huevos? Ah Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Me lo llevo Me lo llevo Corre, corre, corre Corre, corre No sé que te lo quiten No sé que te lo quiten Corre Mi huevo Mi huevo Mi huevo Mío Y solo mío Ahí está Tengo otro huevito A ver Dejen de quitar los huevos A ver Tú mi pana fresco Nada de robarme los huevos A ver Mis huevos Ah Ganamos 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 Somos la verga Ganamos Wey Somos los más perrones Wey Sobrevivimos a Una, dos rodas Solamente dos rodas Bueno Un avance Un avance Cerrar ¿Qué son estas madres? No sé qué son Ya vamos a irnos de aquí Confirmación Y ahora ¿Qué onda? ¿Para qué son esas huevas? Puedo comprar Una carita Puedo comprar Otras cosas Y nada más esto Solamente puedo hacer esto A ver Vamos a ver Creo que sí Es lo único Que puedo Ah Mira me va a dar Ah Aquí puedo conseguir Traje de paloma Wey Mira puedo ser una paloma Puedo conseguir este trajecito Ah Mira Ah La madre Hora de viciarse Wey Vamos a entrar al vicio Ah Ma Necesito el vicio La concha De todo Mira puedo ser un pollo Wey No amigos Creo que llegó la hora Del vicio Amigos A la madre Y podemos Tener una celebración Bueno ¿Qué dicen? Si fuéramos la última partida Que no me arrepiento de tenerla Porque Es un juegazo Me encantó A ver ¿Qué es esta madre? ¿Team Tile TAC? ¿Qué mierda? ¿Qué es esto mi pana? Tengo que agarrarle la nalga A las personas O que onda A ver pues Ah Tengo que coger la cola A ver pues Vénganse Vénganse Le voy a agarrar la cola Les voy a agarrar la cola A ver pues Volteate Mi pana Volteate Volteate Ah Espérate ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? No, no Quítate Ah No, no Me van a agarrar la cola Ven aquí Ven aquí Ven aquí Te voy a corretear Ah Me agarré la cola A ver pues Quítate Quítate Ah Ayuda Ahí está Le quitaré una cola Ah No Mi cola Me quitaré la cola Denme su cola Necesito una cola Ahí está Ahí está Ahí está Yo la tengo No Hijos de su madre ¿Quién me la quitó? No La coche de tu madre Una cola Necesito una cola No No Voy a perder Voy a perder Ganamos 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 Somos Bien Bien Muy bien Amigos Aquí Estamos Yo Ganamos Otra vez Dos Creo que es lo Máximo que puedo Hacer Por el momento Que apenas Descargué El juego Muy bien Amigos Espero que les haya gustado Este gameplay De Falca Y si quieren que traiga Más contenido De este juego O de algún otro Déjenmelo en los comentarios Y denle su like No olviden suscribirse Y activar la campanita Porque estaré subiendo Videos muy seguido Y espero que les haya gustado Este video Así que sin nada más que decir Hasta La próxima ¡Suscríbete!